Y somos los Caminantes de Río, Ayacucho, Perú La cinta morada no pierde ni color Así yo contigo no pierdo el amor La cinta morada no pierde ni color Así yo contigo no pierdo el amor Así yo contigo no pierdo el amor Así yo contigo no pierdo el amor Música Tratas conmigo, tratas con otra Tratas conmigo, tratas con otra ¿Por qué no tratas solo conmigo? Porque no tratás solo conmigo ¿Por qué no tratás solo conmigo? ¿Y cómo lo van la costa, sierra y selva? Corazón niño, ¿por qué lloras? ¿Por qué tienes que padecer? Corazón niño, ¿por qué lloras? ¿Por qué tienes que padecer? Sin la suerte, no se paró, no hay arrepentimiento que llorar Sin la suerte, no se paró, no hay arrepentimiento que llorar Corazón niño, ¿por qué lloras? ¿Por qué tienes que padecer? Corazón, niño, ¿por qué lloraste? ¿Por qué tienes que padecer? Sin la suerte, no se paró, no hay de mentir más que llorar Sin la suerte, no se paró, no hay de mentir más que llorar Somos los Caminantes Tribuli, Ayacucho, Perú Báilalo, bózalo Abandonaste mi corazón por buscarte Abandonaste mi corazón por buscarte Encontrarme, sí, como no, igual cariño, lleno, lleno Encontrarme, sí, como no, igual cariño, lleno, lleno Abandonaste mi corazón por buscarte Abandonaste mi corazón por buscarte Encontrarme, sí, como no, igual cariño, lleno, lleno Encontrarme, sí, como no, igual cariño, lleno, lleno Abandonaste mi corazón por buscarte 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 A Hoxta Producciones y vamos por más A Hoxta Producciones y vamos por más